¿Cuál es la gran inflamación que se produce durante la infección por COVID? Debido a la gran inflamación que se produce durante la infección por COVID, se puede afectar la propia musculatura del corazón, produciendo su inflamación, que se llama miocarditis, y que puede afectar como contrae el corazón. También por la gran inflamación que se produce en las placas que tenemos de aterosclerosis en las arterias, y específicamente en las arterias coronarias, se pueden romper y producir más infartos de miocardio y más anginas de pecho. Y por otro lado, se le pide un esfuerzo muy especial al ventrículo derecho, porque se produce un aumento de la presión en los pulmones por la inflamación que se produce en ellos, y porque se producen pequeños coágulos en las arterias pulmonares. Entonces, también puede producirse una insuficiencia de la parte derecha del corazón. Hay síntomas que son imprescindibles, que nosotros acudamos al hospital. Si tenemos una dificultad súbita para respirar, o un dolor opresivo fuerte en el pecho, o una sensación de palpitaciones muy rápidas, o una bajada brusca, o una subida muy brusca de tensión, no debemos demorar el acudir al hospital. Estos síntomas incluso pueden confundirse con los de la enfermedad por coronavirus, con una infección por COVID, pero son muy típicos de afectación del corazón, dentro o fuera del contexto de la infección por COVID. También cualquier signo o síntoma de que exista una insuficiencia cardíaca, como que no estamos orinando bastante, o se nos están hinchando los pies, o nos levantamos todas las noches a orinar muchas veces, porque no hemos orinado bastante durante el día, o ganamos peso de forma muy rápida en muy pocos días, que son síntomas de insuficiencia cardíaca, nos obliga a no demorar el hecho que vayamos al hospital, o al cardiólogo, o por lo menos a nuestro médico de familia. Gracias.